Municipalidad de Echarati realizó la entrega de indumentaria para combatir incendios forestales a integrantes de la compañía de bomberos y seguridad ciudadana. El acto se cumplió en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Echarati, donde el economista Washington Urguizo, en su calidad de secretario del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres, hizo la entrega de la indumentaria recibida por parte de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Nacional del Gobierno Regional Cusco. Para nosotros es muy importante, en vista de que se ha cumplido una gestión encaminada por el señor alcalde, como bien lo ha manifestado en la primera vida, ha habido compromisos del gobierno regional de entregarnos instrumentarias para poder combatir los incendios forestales y en ese sentido, este año hemos tenido nuevos servicios muy importantes, de gran magnitud, que han mostrado la falencia de nuestra organización, la falencia alimentaria, de herramientas, y que creemos que tenemos que ser ya un acto y cambiar la actitud y planificar y mejorar las profesionales de estos ingresos. En representación de la Compañía de Bomberos, el señor Javier Arriola y por parte de Seguridad Ciudadana, el señor Nery Contreras, agradecieron las gestiones realizadas por la Municipalidad de Echarati para posibilitar dicha entrega. Yo creo que para nosotros, como bomberos, es una alegría esta reunión que venimos desarrollando en este salón auditoriano, esto con la finalidad de recibir estos equipos a incendios forestales. De igual manera, también quiero agradecer al señor alcalde, a los responsables de defensa civil, por haber hecho las gestiones ante el gobierno regional para lograr estos equipos, que seguramente nos va a servir en algo en lo que son los incendios forestales, ya que este año hemos tenido muchos incendios forestales. Y siento emocionado, de la vez, como prometido, para que con estas incendios forestales, que nos están obsequiando parte de la religión, a su multisimaldad, que nosotros presentamos contando para prevenir los incendios forestales, Yo creo que, como vuelvo a repetir, suponemos que tenemos colaboración con la sociedad de Echaratina, quienes siempre están en el estado de nosotros, siempre tendremos que actuar y solucionar ciertos problemas, siempre y todos los días de lo que se alcanza. Finalmente, el secretario técnico del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres de la Comuna Echaratina manifestó que se viene realizando un trabajo coordinado con la Plataforma de Defensa Civil con la finalidad de estar alertas y con el equipamiento necesario en caso de la ocurrencia de cualquier desastre natural, e hizo un llamado para que la población pueda participar y organizarse durante los simulacros programados a nivel nacional. ¡Gracias!